Y estimados, el día de hoy estamos con el gran achorado, achorado, así se escribe, me está aclarando, el gran Carlo. A Carlo le compré un par de webcams, fue la Logitech Brio, o Braio, dependiendo si siguieron su cursito de Open English o no. Y muy buenas cámaras, no hemos hecho canje por este video, pero me gustó la manera como él maneja su negocio y dije, puta, ¿por qué no entrevistarlo? Sobre todo para la gente que está en su casa y no tiene ni pincho que hacer y a veces dice, ¿cómo puedo hacer negocios? Porque suena algo metafísico, suena algo sacado así, ¿no? De otro planeta. Y puta, es chévere ver gente que está haciendo su platita de manera legal, al menos eso es lo que esperamos. Y querer compartir, ¿no? Tener una idea de cómo se hace, ¿no? O sea, cómo se empieza. Así que, gran Carlo, cuéntanos un poco cómo fueron tus anales, o sea, tus inicios en el negocio y tratarlo de hacer como un lenguaje recontra simple para un huevón que está iniciando. Sí. Tío, Walter, gracias por la invitación, de verdad que no hay canje, no hay nada. Sí, pincho, ya, pincho. No nos digas nada. In the copy, no las puede chupar in the copy porque no hay nada acá. No hay nada acá. Estamos libres, estamos libres. Nada, o sea, pucha, vengo al trabajar de importaciones, creo que ahí se me facilitó un poco el tema, ¿no? Trabajaba en una importadora de máquinas textiles. Ok, ok. Así las chompas, las bufandas, los gorros, tejidos. Ok, ok, chévere. Y en esos, traía máquinas de China y en esos espacios quedaban, este... ¿Qué espacio, no? ¿Qué espacio en los contenedores, no? Claro. Yo hablaba con mi jefe y le decía, ¿puedo meter plata ahí? Yo traigo mis cositas, ¿no? Que encontraba en el IBABA, ¿no? Deja de ser muy consolidado, decía. Deja de consolidar mi mierda. Estamos muy consolidados. Para la gente que no tiene puta idea, ¿ya? Más o menos, o sea, hay varias formas de traer tus cosas, pero clásicamente suelen ser dos tipos de container, ¿no? O sea, el barquito trae dos tipos de container, el de 20 pies y el de 40. Por lo general, casi todos son de 40, pero traer un container de 40 es un culo de espacio, o sea, es un culo, es un culo. Es una vida, es un departamento de cosas, literalmente. Sí, imagínate muchos dildos para la gente que solo piensa en sexo, un culo de dildos, ¿sí? Para toda la ciudad. Eso es bueno. De los pelos públicos, ¿no? Pero cuéntanos, ok, sigamos con esto. Me decías de que hablaste con tu jefe para usar su parte de los containers. Sí, y dio la gracia ese momento de que justo me compré mi primer carrito con crédito, lo saqué con Interbank, me acuerdo, y la manchita era un Citroën, ¿no? Y la marca organizó como un pequeño meet de los que habían comprado ese modelo, el DC-3. Dio cero carros. Nunca he cogido un carro, nunca he corrido. A mi papá no le gustan los carros, a mi mamá menos. Ya. Era cero. Y llegas a la manchita, a la rego, puta, y toda la gente da recontas races, ¿no? Y, puta, que los aros, que el chip, que el tuning, que los LEDs, que la chipeada. Tú ni puta idea de qué estaban hablando. Ok, ok. Pero me excitaba la bodada. Dije, mierda, qué tal pasión de la bodada, ¿no? Y mirabas unos carros alucinantes al suelo, con unos aros enormes, con un escape que sonaba así, locaso. Y yo, mierda, ¿qué es esto? ¿Dónde he llegado, no? Y se me prendió todo el bicho, ¿no? Así como dicen que las carreras, el race se te pega de mala manera y me pasó a mí. Es un vicio caro, es un vicio bien caro. No sé qué tanto te habrá durado. Ahí te cuento, o sea, porque en cierto momento quieres entrar en la onda y tú, dependiente, tu sueldo, te aguantas hasta cierto momento. Y de ahí vienes, no soy, que soy muy patero de toda la gente, voy a estirar con favores también. Estiras tu platita, pero ya no llegas, no llegas al siguiente nivel. Y te quedas con, mmm, realmente si quiero las siguientes cosas, tengo que hacer un business propio, ¿no? Si no, no cuadra, no va a sumar, no hay manera. Y eso tal vez hay una pequeña motivación atrás de eso, quién lo sabe, ¿no? Pero apareció este Meet y me interesó mucho la onda, ¿no? Puta, hice la batería, ¿no? ¿Qué es esto que el otro? Y por ahí veo la oportunidad de las butacas de carrera, ¿no? Ha visto en los carros que le ponen unas butacas así, que tienen unas cosas ahí, tipo rally, tipo circuito. ¿Pero qué viste? ¿Qué viste? ¿La posibilidad de distribuirlo? La posibilidad de traer, porque las encontré en Alibaba, ¿no? Busquen en Alibaba, no sé, bucket racing seat o racing seat, cualquier cosa y salieron, ¿no? La mentalidad empresaria, ¿no? O sea, te gusta, pero de paso dices, ¿cómo puedo hacer platita con esta mierda? O sea, pero ahí viene también lo trucho y lo riesgoso, ¿no? Porque claramente no vas a ir a traer lo original, ¿no? O sea, ahí tomé, siendo tú muy honesto, la primera oleada fue full piratazo, ¿no? O sea, cogimos marcas una a una y eran totalmente piratas, ¿no? Ya. ¿Pero te convenía traer piratas o era mejor traer una marca que se vea chévere pero nueva? O sea, al inicio no llegabas a tanto análisis, ¿no? Simplemente dijiste, oye, pucha, esta boqueta acá, totalmente la vamos a dar acá para la calle para que la pinten. No necesita que sea de la mejor calidad, para hacer los certificados europeos, ¿no? O sea, para la pinta. Para su foto de rey, nada más. Para su foto de rey, nada más. Es que ya, pues, ¿no? Imagínate, el mercado ese es pequeñísimo, ¿no? O sea, el mundo racing es chico, ¿no? O sea, pero igual, imagínate. Con algo tan chico, con un mercado tan centralizado y tan pequeño, igual salían cosas, ¿no? Imagínate, ya llegaron las cosas y creo que para eso ya quise abrir, abrió el Facebook creo que para ese entonces. Y ahí viene el nombre, ¿no? Que muchos me preguntaron por qué ha chorado, ¿no? Sí, pues, ¿por qué ha chorado? Y ahí va la respuesta y yo decía, putz, ¿qué nombre le vamos a poner? Digo, ¿no? Y me viene, ¿qué piensas cuando ves un carro, no? Chévere, qué chévere, qué bacán, que ha chorado, viene, ¿no? Claro. Y lo metí en The Copy, imagínate, lo puse en The Copy, lo puse como en su nap, también lo metí como ha chorado, racing, ARL, imagínate. Y más adelante va a ver todo, te cuento otra cosa rara que salió hoy, ¿no? Ya. Pero ¿sabes de qué? O sea, el nombre ha chorado, o sea, para la... Yo te encontré a ti en Mercado Libre, ¿no? Entonces cuando tú estás escribiendo, todos son electronics, ¿no? O sea, todos son electrones, la misma mierda. Repito, import, sal, una cosa así. La misma, ¿no? Y en eso ves ha chorado y tú dices, ese güey, oh, qué chucha, porque siempre, ¿no? El nombre es diferente. Yo también hice la misma mierda cuando empecé, porque todos eran vitaminas, ¿no? Inas, ¿no? Entonces yo le puse Valtamin, o sea, pones tu nombre para hacer la diferencia. Tiene que saltar. Tiene que saltar. Tiene que saltar. Y bueno, yo entro a tu página web, a tu esto de Mercado Libre, y algo que me llamó la atención, también no quiero desviarme mucho de la historia, pero necesito saberlo, ¿de dónde sale la idea de los Red Bull? Porque acá el gran ha chorado, te pone tu latita de Red Bull cuando compras tu... ¿De dónde salió esa idea? Porque me parece muy buena para agregarle valor. Sí, o sea, personalmente me gusta la marca, cómo se expresa su cultura, su onda, así, súper in your face, ¿no? Claro. Como que hace cosas locas, ¿no? Y sin duda es algo que hemos querido sacar, ¿no? Y te voy a contar un poco más adelante, pero hemos trabajado como ellos antes, como proveedores de servicios, y ahora somos partners, ¿no? De cierta manera, ¿no? Ya. En comercio, ¿no? Pero... Y siempre es bueno tener relaciones con esta clase de marca, ¿no? Siempre ayuda. Siempre suma. Sí, a veces es difícil, tú dices, ¿con quién me junto? Porque la gente trata de juntarse con gente que vende exactamente lo mismo, y no, pues porque ellos son tu competencia. Tiene que ser gente que apunta al mismo mercado, que piensa igual, pero que tiene productos que no se cruzan, o mejor aún complementarios, a veces. Sí, y el mercado, mira, el de los micros, audífonos, pucha, es altamente competitivo. El mismo webcam que has querido comprar, digo, que compraste, imagínate, o sea, lo venden 20, 100 tiendas más, el mismo producto, y probablemente la mitad puede llegar a un precio similar nuestro, ¿no? Sí. Pero imagínate, tienes que ver la manera en que te diferencias ahí, ¿no? De todo eso. Sí, sí. Ah, bueno, ahora antes de seguir, ¿no? Porque, claro, estamos hablando, pero la gente de repente... ¿Y qué chucha vende, no? Digo que a veces la pregunta, ¿no? Ok, vamos a tratar de resumir unos seis ítems, más o menos, seis ítems de promedio que te salgan más para que la gente tenga una idea. Claro, todo lo que es home office, por ejemplo, tu webcam, tus audífonos, un teclado, ¿no? Y todo lo que es gaming, ¿no? Ya te gusta jugar este Fortnite, Call of Duty, un buen mouse, o unos buenos parlantes inalámbricos, todo eso, ¿no? Y también, bueno, todo el tema de simuladores, ¿no? Tu timón, tu silla, y toda la onda. En eso nos estamos moviendo. Exacto. Y mira, cuando es el tema electrónico, el tema electrónicos, no sé cómo está ahora, pero al menos antes, cuando yo traté de entrar, muchos años atrás, en el 2008, tal vez, cuando empezaron los MP4, imagínate, los MP4, ¿no? Claro, con USB. A USB era jodidísimo porque los precios caían, porque la tecnología cambiaba rápido. Me explico, ¿no? De MP3 pasaba MP4. Sin embargo, ahora no creo que los precios caigan tan rápido. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de los fletes, tenemos el tema de la escasez, y no sé, ¿tú cómo ves el asunto de los precios? Porque creo que los electrónicos no van a bajar tan rápido como lo hacían antes. No, sin duda no. O sea, por un lado está el tema de costos de importación, que sí o sí te va a mover la aguja. De ahí viene el dólar, también, que es otra cosa que está sí o sí en tu dólar. Y de ahí viene el tercer, mira, son dos cosas bien grandes, y el tercer factor ya para el que implementas un palazo más, las plataformas. Como tú mencionas, Mercado Libre, Líneo, Rappi, Palabela, todos estos grandes mercados o marketplaces, todos te cobran una comisión, y todos están empezando a subir el precio. Entre ellos se está armando una mechaza de gladiadores. Claro. De billetera contra billetera hasta que se haga. Claro, antes Mercado Libre cobraba, cuando yo estaba en Mercado Libre mucho tiempo atrás, cobraba 5%, y llegó un momento en que lo quisieron subir a 10%, y en 10 yo dije, puta, me dejan casi sin margen. Bueno, están en 10 ahorita. Ok, tú la sientes, tú la sientes, tú la sientes. Pero claro, ¿cuál es el beneficio? De repente la gente dice, puta, 10 es mucho, pero hay un beneficio ahí. Sí, llegan, tienen una capacidad de comunicación muy amplia. Claro. Llegan al fondo a fondo, a la provincia, provincia, al Lima más ficho y al Lima normal. Y esa va a todos lados, ¿no? Y el huevo que te compró una vez, después puede comprar otra vez más, pues no sabes cómo que, por ahí sacas el contacto. Sí, alucina, pero hacen bien su chamba, y acuérdate, Mercado Libre va a hacerle el pecho a pecho a un faravel ahorita, que va a venir a hacer líneos. En menos de dos años vas a ver que se está armando, a nivel de regional, en Chile y en Argentina se está armando su mofo. Y los mismos estaban haciendo tal. La plata la tienen, ¿no? Es tan solo en qué van a meter sus fichas, ¿no? Claro. De hecho que tienen la plata, porque 10% de cada huevo que está vendiendo es un culo. Y somos un culo de sellers ahí, y cada uno está que le mete, o sea, tú te sacas la mierda, obviamente, sí, te cae el pincho, ¿no? Puta, tú te sacas la mierda y luego, tranquilito, sentadito, supongo que está recibiendo 10, 10, 10. Están rascándose los huevos, ¿sí? Sí, literal, ¿no? Sí, sí, sí. Puta, pero ¿qué vas a hacer? Lo único que te queda es otra estrategia. Nos tratamos de jalar a esos clientes a nuestra propia web, que las comisiones mucho menos. Claro. Ahí viene el tema también de lo de la marca, ¿no? El branding, porque llega un momento en que tú dices, ¿no? O sea, yo quiero que la gente siga mi página para que no me busque siempre por Mercado Libre, ¿no? Porque al cliente le va a costar lo mismo el producto, comprar otro gratis por Mercado Libre, pero por Mercado Libre a ti te cae menos, ¿me explico, no? Entonces, si uno quiere apoyar al empresario que hace un buen trabajo, puta, dale la platita de frente, ¿no? Para que le vas a dar otro huevón que ya está, que se cae en plata. No, en Mercado Libre, o sea, yo creo que en Mercado Libre, como hablo con los chicos con los que trabajamos, es el peaje, ¿no? Es un peaje de ganarnos un cliente, nos costó, pero la siguiente debería ir a comprar con nosotros directo, ¿no? Claro. Está como el meme, pero me vas a comprar más, ¿no? Me vas a comprar más, huevón, ¿no? Puta, sí. Ahora, quiero hablar del tema de la distribución, porque algo en lo que se diferencia tu negocio es que el envío es violento. O sea, el envío es al día siguiente y, claro, o sea, de repente alguien que no vende productos dice que tanto demora un día. No, es que es recibir todos los pedidos, juntarlo, pero enviar de un día para otro, puta, es una vaina... Es un chambón, huevón. Y hemos pasado de todas las opciones, hemos pasado de la opción, o sea, como te contaba, nosotros nos hemos metido a todo lo e-commerce, ha sido el 2 de abril. O sea, tú tenías a los militares, a Vizcarra, hablando todo el mediodía, puta, que no salen, que guardas, y nosotros empezamos a... Lanzamos la vuelta. Puta, sin permiso, sin nada. Yo tenía un camioncito, un Hyundai H100. No sé si fácil lo mañes, puta, es agua que carga panes, ¿sí? Sí, 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 sí. Y, pero, eso lo tenía de la otra empresa de servicios, ¿no? Puta, y empezar a repartir. Y la primera opción era repartirnos nosotros mismos. Puta, teníamos un chofer, pero solo una punta para que se vaya, ponte las manos a Martín de Torres, y también se tenía que ir al Callao, y tenía que ir a Villa María. Muy caro salió. Muy caro, y el chofer, puta, salía macheteado, y el riesgo, puta, el riesgo de tu carro, y el chofer, puta, volteado, tú te dices, nos duró dos, tres meses la gracia. Dijimos, puta madre, ¿qué sigue? Motos, negocios, motos son más rápidas, ¿no, puta? Vendimos el camión, compramos una botita, y la moto es rapidísima, puta, la moto va, pero igual. Claro, sí, en el carro se cansaba, en la moto más, y el riesgo era por cinco, para que lo atropeguen una. Y no puedes mandarle tantos productos juntos, porque... No, no puedes, su mochileta es así, es una mochila, no entra nada. Sí, va. La madre, decimos, yo era... Empresas, y empezamos a cotizar con el puto, y también los costos que te mandan es una tontería, porque también le tienes que prometer que tienes que mover tantos unidades para que te bajen el precio, y de ida y vuelta ahí logramos. Hemos probado empresas, hemos probado urbanos, hemos probado Olva, Shraft, y de ahí finalmente también empezamos a buscar Muba también, pero se empiezan a relajar, porque también me imagino que sus costos es... Lo ideal de ellos es tener pocas movilidades y bastantes clientes, ¿no? Y estas diez motos, puta, los hago chambear con todos estos clientes. Claro, tú quieres que de una sola enviarle a todos los huevones posibles a la misma ritmo, claro, güey. Claro, ese es el biste, pero también se pasa por culo, porque uno dice, te la venden linda así, compadre tú, ocúpate de vender, y nosotros nos enviamos. Porque es un chocazo, ¿eh? Porque tú puedes haber acabado el día machete, puta, son las nueve de la noche, y te empiezan a llegar unos mensajes, puta, no me llegó mi hueva, mierda. Y luego está en San Martín de Porro, y una mala, una de estas te caga el puntaje, te baja el algoritmo, o sea, puta madre, ese jodido. Y si una empresa viene y te dice, hoy, te voy a solucionar eso, ocúpate solo de vender tú, feliz, ¿no? Pero nos ha pasado, puta, que el huevo va el sábado, el sábado nunca fue a recoger, o el otro día, no, no fue, puta madre. Una oportunidad, dos oportunidades, ya, nos mandamos al cacho, no, chao, pum. Y ahorita hemos buscado motorizados independientes. Y nos está yendo bien, estamos probando ahí, ¿ah? Y es un mix, porque tenemos motorizados independientes que cobran por kilómetro. También tenemos nuestra propia unidad en carrito y en moto. Y también tenemos taxistas. Y esas mezclas, mezclas, cuando necesitas esto, mandas esto, cuando necesitas el otro, y entre costos y rapidez, ¿no? Pero hemos tenido que probar todas las huevadas para dar una solución de esas, ¿no? Y es difícil, porque, o sea, a veces el negocio empieza a crecer y tú empiezas a llenarte de infraestructura, porque la necesitas. Pero después también da miedo. ¿Y qué pasa si la vaina regresa al punto anterior, me explico? Necesitas un plan B para salir. Y también creo que, o sea, todos los huevones, así como nosotros que estamos empezando, a veces cometemos el error de cada uno por su lado trata de trabajar. Y es como que a veces uno necesita más comunicación como estas vainas, ¿no? Alguien que escuche y dice, oye, yo también tengo un sistema de distribución, puedo trabajar con él, ¿no? O si no. Claro. Nosotros mandamos, de repente, algún pata que vive cerca de tu zona, también manda otro tipo de productos por zonas cercanas a las que tú mandas productos. Entonces, de una sola puede hacer un solo flete. Y el tema de los costos de distribución es todo, sobre todo ahora cuando los márgenes son ajustados. Eso es, los costos de distribución es lo más alto ahorita después del producto. Alucina eso. Y están, ahí han salido un montón de negocios de otras personas, ¿no? Este, que están así. Última milla, le dicen. Última milla. Puta. Y esos han mandado un montón de negocios de última milla. Puta. Y hay oportunidad también ahí. La gente que esté, que quiera meterse a business y distribución, yo creo que hay una muy buena oportunidad ahí. Sí. Sobre todo empezar con una ruta que conozcas, ¿no? Porque algunos tienen miedo, puta, tengo que ir a todo Lima. No, puede ser una ruta que sea solamente vio de acá, allá. Y va a salir gente. Alucina. Sí, sí. Solo, mira, que una empresa nos toque la puerta y nos diga, ha chorado, solo hacemos norte. Puta, norte, si quieres hasta Guaral, weón, pero llegamos hoy. Puta, toma, hace carro. No quiero hacer nada. Puta, te solucionó. Valen las soluciones, weón. Así hacen los couriers también. Por ejemplo, Olva, no sé cómo es ahora, pero antes, antes de pandemia, menos recuerdo que todos los envíos que eran para el norte, creo, los mandaban por Old Tours. Entonces, imagínate, tú dejabas tus paquetes en Olva, ellos caminaban dos cuadras y se los dejaban a Old Tours. Old Tours, a Old Tours, llévalo. Y ellos cobraban un culo, ¿no? Esa es la vaina, esa es la vaina. Ahora, pasando al tema del equipo, o sea, con quienes trabajas. Yo alguna vez empecé a trabajar con gente, pero puta, no es, tienes que ser un buen jugador, buen miembro de equipo cuando tienes trabajadores y todo eso. No todos somos buenos. ¿Tú cómo lo has visto y cómo lo estás manejando? Puta, sin duda lo que tú dices es muy, muy cierto. Puta, yo, bueno, tengo, tal vez me ayudó algo que yo sí estudié Administración, me gradué y puta, no era el mejor alumno, claramente, pero al menos me enseñaron algo, ¿no? Puta, pero por ahí dentro de sus estudios me acuerdo que nos dijeron, puta, el mejor vendedor no necesariamente es el mejor gerente de ventas. Puta, y es muy cierto. Venderes, tienes habilidad, tienes carisma, puta, sabes ver números, ya. Esa es una habilidad. Claro. Hasta que tú lideres un equipo de distintas personalidades, con distintas necesidades, puta, y es otra cosa. Y que vayan y que empujen a un ritmo de alto performance es otro, ¿no? Claro. Y sin duda también he tenido, puta, fracasos ahí en que, o asumir costos, ¿no? Porque, puta, comencé con un diseñador, bueno, lo saludo ahora acá, puta, no sé dónde está, creo que es en provincia, se llama Dennis, bueno. Dennis era una muy buena punta, bueno, puta, el buen era un todoterreno. Guarda, guarda. Hablando de negocios, dejando claro. Puta, todoterreno sabía todo, bueno, puta, sabía diseñar, sabía, bueno, el de Chivolo creo que había sido carpintero, me abrió muchas opciones de hacer cosas, bueno. Pero, puta, bueno, así como Diosito te da estas habilidades, le da a la derecha, ¿sí? Y la izquierda, puta, su carácter era, puta, indomable, ¿no? Un día podés estar, puta, motivado y avanzamos y, puta, tú nos tirás a lo que sea y lo hacíamos, puta. Y los otros tres días, weón, te encontrás con, no sé, cualquier cosa. Alguien que, puta, tenía sus problemas, como todos, weón, puta, y no se encontraba, weón. Pero tú, como que estás cargando todo el activo y pasivo de esa empresa, ¿no? ¿Qué te queda, weón? Te tienes que aguantar la huevada, puta, porque en sí, porque la huevada sigue avanzando, ¿no? Claro. Y tuve que aguantar, puta, buen tiempo, weón, déjale otra punta más, y a él, diga, puta, igual, por ahí, había equilibrio, y mi flaca vino también, puta. Ella estaba trabajando en seguros. Un poco peligrosa esa movida, un poco peligrosa esa movida cuando entra la flaca a la empresa. Es todo tema también, ¿no? O sea, puta, de hecho que la relación también recibió su golpe, ¿no? Porque de que nos miramos, nos vamos a parir al cine y para comer y para la noche. Es bacán, weón, puta, que la vida, la miras de 24 de 7, weón. Puta, sí, feo. Al rato que estás, puta, en putado o feliz, weón. Aquí llegaron cosas buenas y también me echasas, weón, weón, puta. Y ni siquiera vivíamos juntos, imagínate. Sí, más adelante nos hemos mudado, puta, pero yo creo que, respondiendo a lo que dices, han pasado, ha venido gente buena, weón, que hemos logrado ahí conversar y avanzar, pero también llegó gente no tan buena, weón, y puta, lidiar con eso, total, weón. Tienes tu proyectito que está avanzando y mientras esta mierda avance, te tienes que aguantar lo que tengan ahí, weón, tengan o no tengan razón, pero en pro de seguir avanzando, puta, aguantar, weón, puta, aguantar, aguantar, aguantar. Hay una frase que dice, contratar lento, despedir rápido. Entonces, ¿en qué significa? O sea, para contratar, puta, estudias, ¿no? Le revisa hasta las redes sociales, ¿no? ¿Qué chucha sigue este? Aquí le dio like, aquí le dio like. Sí, aquí le dio like. ¿Qué tipo de pornografía ves, te pata, no? Y una vez que ya ves, ok, creo que te persinas y lo contratas. Y acá viene el tema de que la mayoría, no todos los empresarios, pero la gran mayoría de empresarios hemos sido empleados alguna vez, así que entendemos ese lado, pero no todos los empleados han sido empresarios. Y acá el detalle está, creo que también tú en la universidad, a mí también en el curso de negocios, nos hacían hacer emprender tu propia empresa. Entonces, cuando uno como estudiante trataba de hacer tu empresa, te dabas cuenta del vergón que era, y de ahí respetaba más a los empresarios, porque decían, oye, no es simplemente sacar la platita del banco, no, sino tienes que fajarte. Y siento que también sabes que los empresarios a veces, no todos, pero la gran mayoría se las quieren dar de vacancitos, y no muestran todas las, como ahorita que estamos hablando nosotros, todas las sacadas de mierda, ¿no? Si mostraran eso, la gente diría, ah, chucha, los empresarios, al menos los microempresarios, se están bajando también, no es que la platita llega sola. Dime, y en tanto, quiero hacerte una consulta más, si es el tema del crecimiento. ¿Tú cómo ves el tema? ¿Quisieras seguir creciendo como empresa, o prefieres mantener, que es lo que yo trato de hacer, más bien mantener el mismo tamaño, pero más bien tratar de trabajar en incrementar la rentabilidad, o quiero hacer las dos cosas, entonces tú dime. Puta, qué buena pregunta. Sí, sí, o sea, de todas más, mira, nosotros iniciamos solo con un producto, hablando de ahorita de e-commerce, solo comenzamos vendiendo las sillas, ¿no? Claro. Puta, y este producto en particular era un producto que, tal vez nos dejamos un poquito más de margen, pero la demanda de esta no era tanto, no hay tanta gente que estaba comprando eso. Y de ahí pasamos a estas cosas, al mouse o al teclado, que la demanda es altísima. Claro. Puta, pero los márgenes son así. Y pincho. Y pincho. Y la única solución, puta, que es P por Q, también. Es producto por cantidad. Puta, hacer volumen, hacer escala. Y ahí empiezas recién a ver la huevada, ¿no? Y te empieza a gustar, puta. Ahorita empiezas a ver y se llega a mover algo, ¿no? Y dices, puta madre, ¿qué más meto, no? O qué más se puede hacer. Pero también ahí viene tu tiempo personal, tu huevón. Ya también dices, puta, son unas academias, ¿no? Dices, puta, a veces te puedes comparar, huevón. Dices, puta, o mi causa, huevón, está dependiente, estoy lo mismo que yo, puta, es igual de bruto que yo, huevón. Y mira, huevón, está de vacaciones, bien calado, bien comido, todas las series netas, puta, con juego de comer rico, vacila rico, con chasumar. Y, huevón, dices, puta, y tú no estás haciendo esas juegadas, huevón. Y dices, pero la única solución que dices, que sí, después de eso, ¿no? Porque tal vez el siguiente nivel la hiciste a la solución, ¿no? Claro. Y tal vez lo que está en mi cabeza ahorita es recuperar mi tiempo, ¿no? Este, tal vez contratando gente, sistematizando cosas. Sí, pues. Que se escale la huevada sola, ¿no? Que no seas un operador más ahí, que puedas salir, aunque sea así. Mañana, ¿qué digas? Mañana es miércoles, mañana es puta. Si mañana es miércoles, huevón. Jueves, jueves. Mañana es jueves, puta. Quiero, no sé, ir a desaparecer del mundo, huevón. Porque me quiero dar un día, sé que lo podría dejar. Claro. Y que el equipo podría aguantar todo y no llego, huevón. Y, ¿qué pasa, huevón? Cachasumar y puta. O sea, tal vez ese es mi objetivo ahorita. Bueno, yo te cuento una experiencia así rapidito. Cuando falleció mi tío, entonces yo fui al velorio. Entonces voy al velorio y dejé a mis trabajadores acá, confiados, ¿no? ¡Un desastre de mierda, puta! Que solo voy a contar una cosa, no más, vos. Una de las chicas, vos, usaba mi Instagram, porque yo le dejaba el Instagram para que ella responda los DM, para publicar su propia cuenta, vos, en los estados. O sea, ahí te das cuenta porque tú dices, tú dices, si no tocan plata, no hay riesgo. Uno piensa totalmente, pero no, vos, por estado, por donde sea, te van a sacar la mierda. Y, sí, por favor, y es un poco jodido ahora. Y lo que has dicho también, yo creo que el estilo de vida es todo, porque a largo plazo, solamente mientras tengas salud, vas a poder seguir continuando. Y viajar, o al menos tomarte unas vacaciones de vez en cuando. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has tomado una vacación? Al cumpleaños de mi flaca, para... Ahora, va a ser, va a ser su cumpleaños en dos semanas, el año pasado. Y es por ella, o sea, en sus cumpleaños es donde, puta, juntamos fichas y la cagamos, pues, ¿no? Por fin, puta, si no, pues dice, ¿para qué? Me dice, no, puta, huevada. Tiene razón, huevada, porque cuando yo también la gileaba, huevada, modo dependiente, puta, a comer este rico, a tomar, a tomar, y ahora, ¿para qué la traigo? Pues ya estamos acá negreando una huevada todos los días, y ya está bien, pero no tienes razón. Pero así es, yo creo que los negocios es como esas películas de Rocky, ¿no? Que tienes que aguantar a los rados, que saque la coche a su madre, pero llega un momento en que cada vez son menos los jugadores que aguantan, ¿me explico, no? Los jugadores se van rindiendo, pa, se van rindiendo uno, otro, otro, y de ahí te das cuenta que el mercado se va abriendo porque los otros huevones no aguantaron. Lo mismo pasó en la cuarentena. O sea, ¿cuántos huevones? Mientras tú estabas trabajando como loco, yo estaba también trabajando, ¿cuánta gente se puso a ver Netflix, no más, no? ¡Huevón! ¡Huevón! Me llevo en cuarentena, no tenía internet, huevón, imagínate. Puta, tenía, me tenía que escabullir a mi oficina, iba a las seis, puta, y me quedé el, 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 carajo, no sé, el corte de oro, esta cosa, ¿no? La cuarentena era cinco de la tarde. Toque queda, toque queda. Toque queda, puta, y me abrazaba hasta las cuatro y media, y, ¡pum!, me venía en mi mota y volaba, huevón. O sea, ha pasado de todo, huevón, pero, puta, es chévere también. O sea, de hecho, que es una sacada de mierda, huevón, pero, así como ha dicho, ¿no? Todo el, todo el camino creo que, inclusive, va a ser lo más gratificante que, que más adelante que la posición, algo económica, mejor. Yo creo que todo lo que ha pasado, porque hay bonitas historias, así como hay huevadas bien cagadas, huevón, pero, ¿cómo sales adelante aún así? Te habían estafado, te habían cagado, te habían mentido, ya, qué chulo, pero seguiste adelante, puta, así, Rocky, te golpearon, te golpearon. Para, 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 está la musiquita, para, para. Y sigue, sigue. Y mira, lo que, lo que tú haces, puta, tío, a mí, estas son las huevadas que yo creo que va a ser el siguiente nivel, porque, así como tú dices, que del listado a Mercado Libre, una cosa que nos diferencié fue el nombre, puta, finalmente también, Ripley, Saga, Linio, tienen el mismo producto, huevón. ¿Qué va a ser lo distinto? Va a ser el contenido original, estas huevadas, puta, la empatía, que nos conozcan de tú a tú, que no le estás comprando una media corporación, que tú eres un dato más en su Excel, huevón. Claro. No que, con un equipo de personas que le vacile a hacer esto, que sinceramente le gusta jugar, o a la tecnología y el contenido y la huevada, y yo creo que van a valorar eso. Claro. Y eso, estamos ahorita apostando eso, empezando a hacer un poquito de contenido original también. No, y tanta gente que habla de la desigualdad económica, y la puta madre, y se va a comprar a Ripley, pero, o sea, no rompa huevo. O sea, yo creo que ya la gente se va a dar cuenta de eso, y al mismo tiempo nosotros, ¿no? También nos ponemos las pilas, ¿no? Generar más contenido, todo, porque nosotros no tenemos los millones que tienen en marketing los otros huevones, pero tenemos un poco de creatividad. Sí, 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 huevón. Y aparte, como empresarios pequeños, podemos hacer cosas que los grandes no pueden, porque nosotros ahorita podemos hablar como si estuviéramos frente a frente, entre amigos y sin miedo, mientras que los grandes tienen que medirse más porque los censuran. Y la velocidad en la que podemos hacer las cosas, yo creo que es crucial. Mira, una decisión como esta, de que podamos poner a dos personas decisivas en cada empresa, a que se pongan a hablar con libreto libre, puta, tú preséntalo, puta, va a pasar por tantos filtros y correos y pruebas, y la huevada ya pasó cinco meses, nosotros en cinco meses hemos podido hacer esto, puta, diez mil veces, de mil maneras, y yo creo que vi un comehuevón, vi un video de Heineken, ¿no? Heineken, la que a G-Group de los añeños que vendió su planta de cerveza, se la vendió a Heineken, esta cerveza, la gordecita, los huevones sacaron un video muy bonito y yo me quedé con algo muy chévere, de que dijeron, puta, compramos la empresa, solo vino contratar un gerente argentino, trajeron a un gringo más, que era su mano derecha, y les dejaron a treinta y dos maestros cerveceros, tomen la fábrica, les dejamos a treinta y dos operarios, y ustedes, puta madre, los dejaron como que el trato se cayó al suelo, cae la pandemia, y le pasó lo mismo huevada, puta madre, todo el mundo se está viniendo abajo, y nosotros nos dejaron a esta fábrica, y le empezaron a armar, y ahorita están haciendo cosas bien chéveres, y dentro de eso hablaban de eso, o sea, ellos se están peleando contra Bacu, es que es un megamonstro, es una bestiaza, que han venido mil y una empresa, se crea, se le la cagaba, y no han podido, y esta empresa dice, el ser pequeños nos hace grandes, puta, y me quedo eso, o sea, de verdad que ser pequeños nos da mucha opción de ser rápidos, de deshacer, cagarla, de hacer, puta, después de eso, tienen libertad de hacer las cosas, y algo más, cuando uno es pequeño, no hay chance de depresión, nada, tú eres así, eres un robot, que va para adelante, no va nada, que hoy me siento mal, no voy a trabajar, no, la hueva, se trabaja todos los días, tú lo sabes, ha sido un gusto poder entrevistarte, quiero que, bueno, contar a la gente que este podcast lo pueden escuchar en audio, debía haber mencionado eso al inicio, pero les cuento que lo pueden escuchar en audio también, en Google Podcast y Spotify, con mi nombre, José Balta, si la gente quiere contactarte, sea para pedidos de productos, ¿a dónde quieres enviarlos? A chorao.com, tienen, ahora acabamos de lanzar envíos gratis a Lima, también tenemos envíos a todo el Perú, tienes envíos el mismo día, compras hasta las 4 de la tarde, y el día de hoy te llega, y acabamos de lanzar uno más a chorao, en 99 minutos contigo. Bueno, haciendo honor a chorao, para que quede claro, que no hay otro huevón que se ha chorado, tú eres el ha chorado, eso estaba acá, esperamos poder generar más contenido próximamente, si quieren contactarlo en sus redes sociales, Instagram, o algo que quieras que les siga. Sí, ahí en ha chorado, también estoy personalmente como, arroba, ha chorado a carlo, o carlo ha chorado, uno de los dos. Ya, ahí lo ponemos en la descripción, para que la gente lo pueda encontrar también. y tío baita puta, sería bacán seguir conversando, cualquier otro tema. Es más, se me están ocurriendo varias ideas, puedo seguir buscando ahí, cositas en Google, y las vamos analizando para la gente, porque, sabes que este tipo de contenido, no es fácil de encontrar, encontramos mucha paja, a veces en las redes sociales, pero ahí me compartan la experiencia, de una vaina así, sin filtro sobre todo, no es algo tan sencillo. Un gusto. Estoy feliz, muchas gracias, tío vuelta. Un gusto estimado, acá cierro la transmisión, dale.